Para, y es de la una. Vamos inmediatamente entonces con los panoramas y vamos a comenzar con qué? Con One Direction. Ah, vamos. Furor. Ya no dan más las Directioners. Se acerca la fecha del concierto de sus ídolos, los británicos que están dando la vuelta al mundo con su turn 2014 en que incluyeron a Chile con dos actuaciones masivas en el Estadio Nacional. Los chicos vienen del INE, donde se van a presentar el domingo para luego actuar el miércoles y jueves con entradas agotadas aquí, en el Estadio Nacional. ¡Gracias!